Las damas de blanco se han convertido en una fuerza política pacífica, reconocidas y admiradas dentro y fuera de Cuba. De luchar por la libertad de sus familiares en prisión, recuerda la representante del movimiento en el exterior, pasaron a abogar por la libertad de todos los presos políticos e inevitablemente de todo el pueblo cubano. Desde que está luchando por cambios políticos, de hecho siempre lo ha hecho, porque las damas de blanco uno dice, no era un movimiento humanitario pidiendo la libertad de los presos políticos, pero realmente las damas de blanco se han enfrentado como nadie al gobierno cubano y han mantenido su derecho a marchar, y su derecho a marchar donde quiera, no solamente en La Habana, en la Santa Rita, no en Santiago, en Las Villas, en donde quiera, en Matanza, y de hecho son un movimiento político. En comunicación telefónica con Radio Martí, Laura Poyán resumió las aspiraciones de las damas de blanco. Como deseamos, un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, queremos que este sistema termine y nos hemos lanzado a las calles a luchar por la prosperidad de nuestro país. Este domingo, hablando sobre el futuro del movimiento, Laura Poyán dijo que las damas de blanco no solo seguirán marchando en La Habana, sino en todo el territorio nacional. Mientras tanto, en las calles de Miami crece la admiración por la firmeza y la valentía de las damas de blanco. Yo admiro mucho a las damas de blanco porque yo creo que han sido las que de verdad han tenido el coraje y la valentía de lanzarse a la calle y manifestar la realidad que existe en el país. Las admiro. Más porque son mujeres, por encima de todo, porque son mujeres, han tenido los pantalones bien puestos para salir y decir, esto es lo que hay, y protestar en contra de lo que ellos, o sea, defendiendo sus propios intereses. Exiliados cubanos que sufrieron la represión del régimen castrista temen por la seguridad de las damas de blanco. Todo lo que va en contra del sistema es un peligro. Tú sabes que cualquier manifestación que pueda ser en contra del sistema puede ocasionar un peligro. Eso es conocimiento del mundo entero. Y más de los cubanos que hemos sufrido durante décadas, te das cuenta, el aquello de ir en contra de lo que piensa el gobierno, todo eso trae consecuencias negativas para aquel que se manifieste. Yo tuve la experiencia personalmente por mi padre, que fue un preso político de 22 años. Ellos están haciendo una gran labor, un gran trabajo, lo hicieron por los presos políticos, pero en sí o sí en su lucha, porque buscando las libertades civiles de Cuba y que haya más democracia. Pero si la evolución política constituye un riesgo para las damas de blanco, no lo es menos para la cúpula gobernante. Yo creo que para ellos, para el régimen castrista, el riesgo mayor es cualquier grupo que esté confrontando en la calle, ya sea las damas de blanco o otro tipo de oposición. Pero yo creo que ese es un peligro para ellos porque en la calle es más difícil mantener el control, es más visible, sobre todo en La Habana, donde están la mayoría de los reporteros extranjeros. O sea, una manifestación en Holguín, en Palmasoriano, no tiene el impacto que tiene La Habana. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.